El señor es el director musical, se llama Elidiano Blanco. Un abrazo a la muy buena compañera, el director de Torriceras. El señor es el director musical, se llama Elidiano Blanco. El señor es el director musical, se llama Elidiano Blanco. El señor es el director musical, se llama Elidiano Blanco. El señor es el director musical, se llama Elidiano Blanco. El señor es el director musical, se llama Elidiano Blanco. El señor es el director musical, se llama Elidiano Blanco. Dos años el director musical, se llama Elidiano Blanco. El señor es el director musical, se llama Elidiano Blanco. ¡Gracias! ¡Gracias!